Seguimos, durante este fin de semana Ciudad Real ha sido la sede del epicentro de los actos centrales con motivo del orgullo LGTBI de Castilla-La Mancha. Si el viernes se procedía al izado de la bandera en el Ayuntamiento, el sábado tenía lugar una manifestación por las calles de la capital con música, ritmo y que además acabó con la lectura de un manifiesto. A ella asistieron diferentes asociaciones, sindicatos, la Secretaría de Igualdad del Ejecutivo Regional, Monserrat Muro, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, así como otras autoridades entre las que se encontraba el equipo de gobierno de Ciudad Real. También el vicepresidente segundo del gobierno regional, José García Molina, quien apuntó que es fundamental que se avance en diversidad, en pluralidad, donde las instituciones también juegan un rol importante para incluir en sus políticas. Creo que siempre es un buen motivo la posibilidad de celebrar esa diversidad, esa pluralidad, que insisto, ya es un signo de todas las sociedades modernas, de todas las sociedades desarrolladas y también de nuestra tierra. Y que no es óbice esa diversidad y esa pluralidad para que también podamos pensar en ese día en la necesaria igualdad y libertad de todos para ser como quieran ser. Creo que hoy es un día en el que se mezclan estas dos cuestiones, una celebración y una visibilización de esa diversidad y de la pluralidad representativa de nuestra sociedad, pero también un momento para pensar y para seguir reivindicando y trabajando en políticas de igualdad y en políticas de libertad que permitan a la gente expresarse tal y como es, vivir tal y como es, en condiciones de igualdad, con todos y entre todos. Gracias. Gracias.